Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el top de fragancias comerciales de otoño 2021. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho de los martes vamos a hacer el top de fragancias de otoño 2021. No una lista corta, ni mucho menos, yo creo que es la lista más larga de las que he hecho en estos tops de estación. Y es que para mí el otoño es la mejor estación para los perfumes. Siempre lo digo, la verdad, es una estación que se presta muchísimo a los olores y la verdad que da muchísimo juego. Porque partimos desde la época del calor, la época de que todavía hace calorcito, que sigue haciendo... No hace frío que puedes ir en manga corta hasta un punto y luego empieza el frío, la lluvia, hasta el mucho frío. Entonces, claro, es una estación que lo permite casi todo. Entonces, como a mí me encanta esta estación, pues vamos a empezar con este top 15 que van sin ningún orden. Así que vamos a empezar. La primera fragancia que vamos a ver hoy es una fragancia de Library of Fragrance. Aquí lo pongo. Esto es una fragancia que en este caso se llama Thunderstorm, tormenta de truenos. Y la pongo en otoño porque yo creo que lo primero que uno piensa cuando llega el otoño es en las hojas que pasan de estar verdes brillantes, a se empiezan a poner marrones o se caen. Aquellas que no son de Japón, claro. Entonces, en este caso, el tema de Thunderstorm es una de las imágenes que yo tengo mentales sobre el otoño, que es sobre las tormentas, sobre el olor cuando va a llover, el olor que... la promesa de la lluvia. Y en este caso, esto es que huele a, por un lado, a tierra mojada, que a mí me apasiona. Lo he dicho un montón de veces y huele eso a tierra mojada, pero también a la promesa de la lluvia. O sea, esto huele a la tormenta que viene o cuando está empezando a llover y empiezas a oler que la tierra, cuando está calentita, empieza a echar ese olor que es olor a tierra mojada, recién mojada, que a mí me vuelve loco. Entonces, en este caso, una fragancia que es mucho más para disfrutar uno que para que le digan nada, para nada. O sea, esto es como... ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo me lleva? ¿Cómo me transporta? ¿Cómo me gusta? O sea, proyecta poco, proyectará un metro y medio si llega, dura muy poco, dura dos, tres horas si llega, pero, o sea, la sensación, el ¡Wow! O sea, eso de decir, qué alegría llevar esto, desde luego me parece espectacular. A mí me gustan muchísimo estas fragancias creativas y estas que dicen a lo que va a oler y van y huelen. O sea, esta de Library of Fragrance, Thunderstorm, me parece una maravilla. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Paula Siviza de Loewe. Para mí esta es una fragancia que se puede usar en verano, que se puede usar en cualquier época del año. O sea, esta es que te va a sentar bien en cualquier momento y ocasión. En verano, pues, como tiene ese punto de coco, ese punto fresco, lo que sea, huele muy bien, pero también el olor a tierra mojada y, sobre todo, a gálvano, que es una de mis notas favoritas, hacen de esta fragancia una fragancia exclusiva, única y muy especial. Para mí, sin duda, es una de las tres mejores fragancias comerciales que he oído este año, pero, sin duda, me parece que es una maravilla. Y, desde luego, ahora para otoño, donde más le veo el punto es en la parte esta que tiene ese olor a tierra mojada, pero al tiempo es para los días que hace calorcito, para los días que hace bueno, porque esto acompaña en todo momento y ocasión. O sea, me parece que es una auténtica maravilla. Yo amo esta fragancia. Hay que felicitar a los señores de Loewe por hacer esto, o señores y señoras de Loewe por hacer esto, porque es una pasada. A mí me encanta, y esto es Paula Siviza y es de Loewe. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es London for Him de Burberry. Una fragancia que, la verdad, es que es muy especial. Lo que tiene es que es una fragancia muy discreta. O sea, esta es de las fragancias que huelen poquito, que huelen hasta un metro y un metro si llegan, duran seis horas si llega. Huele como con el volumen bajito. O sea, es como han puesto el volumen bajito, pero es que huele siempre súper, súper, súper bien. Entonces, en este caso, para mí esta es una fragancia que tiene una parte especiada, tiene un montón de canela, tiene un olor a tabaco, tiene un olor a vainilla, tiene, ¿sabes?, especiadito, gustoso, pero al tiempo tiene un montón de lavanda, pero todo con el volumen bajito. Entonces, para aquellos de vosotros que queráis tener una fragancia que no sea una bestia, que no queráis llegar a una habitación y que todo el mundo os vea, sino queréis llevar una fragancia que huela súper bien, muy, muy limpia, muy gustosa, y con ese juego de contrastes que es la lavanda con el tabaco, que da mucho, mucho juego, pues esta es fabulosa, pero fabulosa, huele riquísimo. Insisto, si estáis buscando una fragancia que sea una bestia, por favor, ir a otro sitio, pero esta como olor y que para ir a trabajar versátil, discreta y oler siempre, siempre bien, esta es espectacular. O sea, ¿qué os voy a decir? Burberry para él. Burberry London, claro. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Sirius Rouge, una fragancia de Givenchy, y esta es una fragancia muy particular. O sea, esto dentro de las fragancias comerciales es una de las fragancias que más rompen todos los esquemas. Yo creo que junto con la de Paula Siviza es una de las que más rompen todos los esquemas que yo he visto, porque es un tipo de fragancia que mezcla unas cosas extrañísimas. Cactus, pimiento, naranja, está un poco especiado, pero, o sea, la primera vez que lo hueles dices tú, esto no sé si es para mí o no, yo qué sé, u, a, tiene mucho almizcle, tú estás ahí oliéndolo, pues yo no sé, pues tú, pues yo, y al final es una fragancia que tiene mucho, mucho, mucho éxito. O sea, esta es de las que la gente te pregunta, oye, ¿qué llevas? Oye, que hueles muy bien, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Por qué? Porque es una fragancia que es lo suficientemente distinta, es lo suficientemente distinta como para llamar la atención, pero lo suficientemente gustosa y amorosa y llevable como para decir, madre mía, es que esto me encanta. Entonces, una fragancia de la que yo creo que en el país que más se habla de esto es en Brasil. O sea, no sé por qué, esto no es un tipo de fragancia que yo haya oído hablar tanto en reseñadores españoles o hispanoparlantes, pero, desde luego, merece mucho la pena. Quizá por eso, porque es el equilibrio perfecto entre lo rompedor distinto y único y, por otro lado, es que es una apuesta segura. Sirius Rouge de Givenchy. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es una fragancia que ha salido recientemente, es H24 de Hermès y que se puede interpretar que el H24 es o por 24 horas o porque es de 24 Rue de Favour, que es donde está la casa oficial de Hermès. Entonces, en este caso, esta es una fragancia que han dicho que es una fragancia muy moderna, muy rompedora, que huele y na na na. Entonces, a mí me parece que es una fragancia que tiene una cosa curiosísima y es que es una fragancia que tiene una salida cítrica amarga, muy rica, tiene una parte amarga, tiene un olor un poquito a tierra, tiene un poquito de olor especiado, entonces, en un punto tiene ese olor como a ter de Hermès, pero, en este caso, es una fragancia, es un ter cítrico, pero imaginaos que ese ter, ese cítrico, ese pomelo, más canela, más la parte de tierra, más un poquito, lo que sea, lo metéis en un bote y lo pasáis, lo echáis en una... ¿Cómo se llama? En una plancha. Entonces, la plancha es la que sale el vapor de la plancha, o que huele a tinte, no sé si habéis entrado a alguna tintorería, que tiene ese olor que es un punto metálico. Bueno, pues cuando te echas esto, tiene ese punto metálico, más todas las notas que ya he dicho. Entonces, huele muy limpio, es el punto moderno, es ese punto metálico, pero que huele eso como a la plancha, al vapor de la plancha, y al tiempo es que huele limpio, elegante, rico y muy, 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 muy bien. Entonces, esta es una fragancia que, como la fragancia más moderna de la historia, no. Lo único que tiene más moderno esto, que ya existía de antes, es que han inventado que le quites el tapón para que lo rellenes y no gastes en más botes. Pero bueno, yo creo que eso ya es otro tema. Problema de muchas pieles con esto es que no dura tanto como debería. Aquí es, depende de lo que te dure. A mí me dura alrededor de seis horas, pero he oído gente que le dura dos, y gente menos que le dura ocho, pero en general es una fragancia que no dura tanto, pero como olor, como limpio, como especial, esto es un show. Huele muy, muy bien, y esto es H24 y es Hermes. Hasta ahora todas las fragancias que hemos visto, para mí, son absolutamente unisex. Quizá la de Hermes, la H24, es más de hombres que de mujeres, pero las demás, para mí, eran unisex. En este caso, creo que esta es una fragancia mucho más de mujer que de hombre, pero invito a todos a probársela, y esta es Amber Musk, de Alisa Ashley. En este caso, esta es una fragancia que tiene todas las notas para triunfar. Absolutamente todas. ¿Por qué? Porque tiene ámbar y almizcle. Cuando una fragancia tiene ámbar y almizcle, ya sabes que tiene peligro. Por definición, tiene peligro. Tiene una parte de vainilla, pero con una costrita quemada por arriba, o sea que tiene un poquito de olor quemadito dulce, gustosísimo, y una parte de jazmín. Jazmín, ámbar y almizcle, ¡boom! Entonces, una fragancia que huele muy elegante, que huele un punto dulce, que es muy atractiva y que va a llamar la atención mucho, 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 si queréis una fragancia. No sé si tanto de cumplidos, como que la gente se acerque a oleros, esta. Desde luego, para ligar, esto, esto, esto. Es que lo puedo decir más alto, pero no más claro. Esto es una maravilla y, desde luego, es muy efectiva. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Phantom, de Paco Rabanne. Esta es una fragancia que también la han vendido como la modernidad y la totalidad de la modernidad, y para mí no es tan moderna. Lo que sí que hay que reconocerle es que es una fragancia que siempre queda bien. Hay fragancias, hay gente que lo que quiere en una fragancia es destacar. Y otras fragancias, en lo que tú quieres es pertenecer. Es, quiero que la gente vea que pertenezco a este grupo, que huelo lo suficientemente bien, que estoy suficientemente bien, sin necesidad de apabullar. O sea, en ese sentido, esta es buenísima. Porque esta es una fragancia que cumple todos los requisitos de las fragancias que más se venden últimamente. Es lavanda, es tonka, es una parte especial, una parte de maderas, y huele muy rico. Entonces, una fragancia que siempre vas a oler bien. O sea, si estáis buscando la fragancia por el muñequito este, estáis buscando una fragancia futurista, olvidaos de la fragancia futurista. Ahora, que queréis una fragancia que huele muy, muy bien, que no huele nada novedoso, y que hay varias fragancias que podríamos poner mezclas de unos con otros. Para mí, la banda tonka como Doom Heal Icon Racing, o la de Farragamo Uomo, que es más oscura, pues sería la mezcla entre las dos. Entonces, en este caso, huele muy rico, huele muy bien, pero no es nada novedoso ni rompedor. Pero fragancia para que siempre, siempre, siempre quedar bien sin mirar esta. Sin duda, eh. Sin duda. Phantom. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Miss Dior Eau de Parfum, una de las fragancias más demoledoramente atractivas que existen. Para mí, esto es una fragancia que está inventada para conquistar, que es una fragancia que está inventada para mandar el mensaje de soy una princesa o soy una reina, y mírame, y cuando hueles a una persona que huele así, es que es inevitable que tengas un imán. Fragancia de rosa, fragancia de almizcle, con un poco frutal, y no necesitas más, que puede tener muchas más cosas, sin duda, pero que es una fragancia inventada para triunfar, también. Para mí, o sea, yo tengo una debilidad marcadísima por esta fragancia, me encanta cómo huele, y las mujeres cuando huelen así, es que dices tú, madre mía, qué peligro tiene. Ya sabes cuando una chica huele así, que es peligrosa por definición. Espectacular. Miss Dior Eau de Parfum. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Fresh As, de Lush o de Lush. Esta es una fragancia muy particular, porque en este caso estamos oliendo a pino. Entonces tú hueles a esto, y huele a pino y a vainilla. Entonces es una combinación perfecta del pinots total. No sé si habéis entrado en un bosque de pinots cuando están abiertos todas las hojas, y dices tú, madre mía, cómo huele a pinar aquí, qué gusto, pum. Pues qué gusto, pum. Pero tiene un contrapeso de vainilla que lo hace gustosísimo. Este es un tipo de fragancia para días un poco más de frío, pero que necesitas energía. O sea, hay veces que tú te echas un perfume o una fragancia, dices, para oler bien, para lo que sea. Pero hay veces que lo que necesitas es energía, potencia, alegría. Necesito levantarme por la mañana y ¡buah! Y ahí voy. O sea, hay veces que buscas el agua de colonia y otras veces puedes buscar el Fresh As este, que te da esa súper, súper energía de una manera distinta. Pino y vainilla. Es el vino y vainilla, que además es que huele particularmente bien, porque es una combinación particularmente rara como las fragancias de luz, que por eso me gustan tanto. Es ese tipo de fragancia que te da la fuerza para hacerlo todo durante ese día. Y sobre todo, cuanto más frío haga, mejor. O sea, es que esta a mí me vuelve loco. Fresh As. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy es L'Embol de Cartier y esta es el Eau de Parfum con una botella preciosa aquí que se abre aquí. Y esta es una fragancia que yo llevo detrás de ella bastante tiempo porque os tengo que explicar. Cuando tú te echas esto, lo primero que te pasa es que es un tipo de fragancia verdosa, huele a artemisia, tiene una parte sobre todo verdosa. Luego tiene un punto de lavanda. Entonces, la salida para mí es como una fragancia verdosa más y lo que sea. Pero cuando se asienta, dices tú, le empiezan a salir todas las monerías. Se convierte en una fragancia un poco más oscura, más elegante, tiene un punto dulce porque tiene miel, tiene patchouli, tiene vetiver, tiene un punto de violeta que es súper elegante, tiene un poco de maderas. O sea, esta es una fragancia espectacular. ¿Por qué digo que llevo detrás de esta bastante tiempo? Porque esta es cada vez que voy a un centro comercial y me la echo, me la pruebo y digo, ah no, hoy no me la compro. La verdad es que hoy no me encuentro para tenerla. Y cuando llego a mi casa y me huelo el desarrollo digo, ojo, qué cosa más buena. Bueno, pues esto es lo que le pasa. Una fragancia que inicialmente sale verde, pero en desarrollo huele vetiver, patchouli, lo que he dicho, con un punto de lavanda, con un punto de miel, con una parte especiada. Esa es una cosa espectacular. Y la artemisia, que es la parte verde que ha salido al principio, al final queda reforzando la mezcla y huele súper bien. También es una fragancia que huele distinta a todas las fragancias comerciales que hay y desde luego es una fragancia muy especial y muy memorable. Esta hay que probarla y esperar a que tenga todo el desarrollo. O sea, inicialmente para echársela vais a pensar una fragancia verde y si os compráis una fragancia verde va a evolucionar a otra cosa y si estáis esperando otra cosa debéis esperar un rato a que evolucione. Esta necesita un rato, pero que es buena, espectacular. La siguiente fragancia que vamos a ver hoy esta es netamente femenina es Coco Eau de Parfum esta es una de las fragancias favoritas de mi mujer de hecho con esta fragancia es con la que se casó con esta fragancia es la que se casó conmigo y es una fragancia que aunque huele antiguo aunque es una fragancia que parece que huele de hace 50 años que parece que no hemos mejorado que lo que sea en la piel sienta increíble frutal floral con mucho ámbar un punto de oscuridad de poder de energía esta fragancia es atractivísima y aunque la oláis en la botella y digáis pues esto huele un poco como a señora mayor puesto o sea es atractivo a rabiar pero a rabiar entonces esto es el tipo de fragancia que yo recomiendo muchísimo tenemos el bote que está un poco lesionado pero que desde luego merece un millón de puntos la pena porque es atractiva pero vamos locura total 3 el retorno de la locura la siguiente fragancia que vamos a ver hoy obviamente es Sauvage el elixir para mí la mejor salida de perfume que he olido de perfume comercial y no comercial que he olido en mucho tiempo tiene una salida de ¿cómo se llama? de pomelo y pimienta negra pero luego evoluciona le sale el cardamomo le sale la lavanda le sale o sea empiezan a salir cosas le sale el vetiver le sale el patchouli y se convierte en una fragancia muy rica o sea para mí personalmente creo que la salida es de 10 y luego al final la fragancia es de 8 o de sí de 8 pero quiero decir es una muy buena fragancia lo que pasa es que tiene una salida tan buena que te acabas quedando loco personalmente me parece que es una fragancia que está hecha para triunfar y es una fragancia muy alfa y que huele mucho a macho alfa o sea que esta para mí es una fragancia netamente masculina o sea desde luego es espectacular en cuanto al impacto en cuanto a la elegancia en cuanto a lo memorable que es luego ya te puede gustar más o menos pero para resultados esta es espectacular la siguiente fragancia que vamos a ver hoy es Vibrant Leather Episé y esta es de Zara yo hace tiempo hice un vídeo de Zara que era cuáles eran las Vibrant Leathers favoritas y esta creo que quedó segunda quizá porque lo hice más en verano que en otoño pero para otoño esto es maravilla para mí esta es un equilibrio perfecto o sea hay veces que te dicen que las de Zara son inspiradas copiadas o lo que sea de otras fragancias en este caso yo creo que han llegado a un nivel superior y han hecho cuatro han metido cuatro perfumes que son y en medio está esta ¿no? está Ter d'Hermes declaración de Cartier el ¿cómo se llama? Cartier Blenoir de Narciso Rodríguez y una cosa que os vais a quedar locos que es Interlude Man de Amuas entonces en este caso lo cumple todo tiene muchísimas especias maderas tiene una parte vibrante tiene una parte energética es muy poderosa y desde luego como fragancia de Vibrant Leather esto es una fragancia súper creativa y huele súper súper bien dentro que es una fragancia de Vibrant Leather que no va a durar mucho o sea vamos a ver un máximo alrededor si lo decimos que unas seis horas o así como mucho pero desde luego como el olor y como el precio vamos te puedes llevar el bote y atizarte con toda la alegría del mundo porque huele muy muy bien y sobre todo a mí me parece que han dado un giro total al tema de inspirarse en otras fragancias porque en este caso para mí se han inspirado en cuatro fragancias y desde luego merece un millón de puntos la pena esto es Vibrant Leather Epice y es de Zara la siguiente fragancia que vamos a ver hoy es para mí la fragancia del otoño y se llama Century se llama Siglo y es de Dunhill y esta es una fragancia que tiene cardamomo y una parte de olíbano olíbano como incienso ¿vale? entonces es una fragancia que es que tiene una salida de escardamomo puro y tiene una parte de incienso tiene una parte de elegancia tiene una parte de maderita tiene un punto de especias pero no es lo importante bueno ya tiene el cardamomo que son especias pero o sea le da esta parte otoñal esto ya vamos a más al color marrón esto sería perfecto para la chaqueta que llevo hoy o sea que esta es para los días ya de las hojas marrones es muy gustosa es muy muy elegante y sobre todo es una fragancia que no huele a nada de lo que hay solido entonces en esta lista ya os he puesto cosas que no hay solido Serious Rouge que no huele a nada conocido Loeve que no huele a nada conocido la que huele a la tormenta que no huele a nada conocido H24 ese olor a plancha que es bastante curioso que no huele a nada conocido o sea que estamos poniendo cosas bastante interesantes igual que la de Zara Episé que tampoco huele a nada conocido o sea que en este caso esta sería otra de las que no huele a nada conocido y sin duda es que es espectacular para mí una fragancia que hay que probar en la piel porque es una grata sorpresa y para concluir la número 15 es Shalimar el extracto o sea esto es la super concentración esto es el super amor en este caso ya me habéis visto ya me habéis oído decir que para mí Shalimar el Eau de Parfum es mi favorita de las francias comerciales y todo bueno pues esta es todavía mejor o sea para mí esta es mejor que la Shalimar o sea que en este caso las pondré como empate en el número 1 cuando haga el top de comerciales de todos los tiempos porque sigue siendo increíble en este caso es mucho más concentrada esto es una fragancia que o sea aquí sí que le estamos sacando toda la vainilla toda la canela ámbar almizcle pero todo a un nivel de concentración supremo y es que sienta fenomenal esto sienta bien a hombres y mujeres por igual y yo insisto o sea es decir mucha gente te lo vende como fragancia para mujer pero esto en los hombres sienta increíble y además tiene muchísimo éxito porque tiene ese punto animal justo para triunfar y en este caso yo creo que esta puesta sola que esto es o sea no tiene ni por no tener no tiene ni spray te lo pones con el taponcito y a correr te pones muy poquito o lo puedes complementar con la propia Shalimar o sea es que bueno la mezcla de las dos increíble esta es más concentrada es más potente al mismo tiempo pues es menos expansiva o sea esto es el nivel de concentración se queda más cerca pero al mismo tiempo hueles mucho más fuerte desde luego es fabulosa y maravillosa y bueno yo siempre digo que Shalimar es mi fragancia comercial favorita de todos los tiempos hasta hoy hasta que descubra otra pero vamos esta acompaña si no pasa al Eau de Parfum que yo ya tenía o sea esto yo estoy enloquecido y ahora para otoño o sea si queréis un arma de destrucción masiva esta o sea así esto le da a todo el mundo o sea esto es impresionante así que con Shalimar el extracto terminamos el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vuelanme Mucho hasta pronto adiós adiós